Último segmento de moda, lo compartimos. Para ver, disfrutar y comprar son las tendencias que se ofrecen en esta presentación, preparada en exclusiva para Simplemente Corrientes, en la que agradecemos a las modelos Gabriela López y Vivian Breguens. Cardigan gris melange con bordados azulinos en relieve, de delicado efecto visual. Va muy bien con el pantalón de tiro medio alto clásico tizado. Lleva debajo una remerita de algodón celeste, de manguitas dobles y drapeados laterales. El bolso de cuero trenzado completa esta pasada. Otro conjunto de pantalón, en este caso de tiro medio bajo, en textura de jean blanco modelo skinny. Se combina con cardigan de hilo color coralino con calados, llevando debajo una blusa de mangas cortas de estampado naif con alforzas en la pechera. Lleva como accesorios de moda bandolera de gamusa y cinto trenzado. En imágenes, un dúo imprescindible de la temporada. Bermudas blanca en textura de jean y remera balón verde oliva con mangas abullonadas, estampas al tono, además de alforzas y voladitos en la pechera. Pulseras rústicas en composé completan esta pasada. En el final, les ofrecemos un conjunto de tres piezas. Pantalón de jean chupín modelo skinny, campera corta también de jean y remera de algodón con pechera de puntillas. Lleva como detalles de moda pañuelo de seda de estampado primaveral y un cinto fino. La proximidad del Día de la Madre hace que todas las tarjetas de crédito tengan promociones que se traducen en descuentos y cuotas sin interés.